Perú. Hola, hola, hola. Muy buen día. Vamos, levántese contento. Muy contento de que está habiendo un nuevo día. Los saluda Agustina en este domingo 4 de octubre del año 2020, según el calendario gregoriano. Ahora bien, nosotros sabemos que los hombres nuevos, que somos todos nosotros, estamos caminando un tiempo nuevo y estamos en el año séptimo, y caminamos todos con mucha fraternidad, con mucho amor. Entonces, conscientemente caminamos este año séptimo. Buen día, Santos. ¿Cómo estamos? Como siempre, arriba, Perú. Muy bien. Cuidándose, Santos. ¿Eh? Que lo necesitamos ahí, al frente de todos esos botones con los cuales usted maneja y podemos salir al aire. Bueno, como siempre, el programa lo auspicia la comunidad de los cristales y también terapias para el alma. Si usted desea comunicarse con nosotros, llame al 4414512 y 4428810 o bien al celular 977309813. Y antes de comenzar con nuestro programa, es decir, le vamos a decir al angelito que espere un momentito, yo quiero saludar a Ana Uriel, Uriel, no Uriel como el arcángel, sino U-L-I-E-L, Ana Uriel, de Puerto Madrid. Y me gustaría, Ana, que nos hablara o nos enviara algo de esta provincia de Puerto Madrid, que no es una provincia, porque es un estado muy importante del sur argentino, con muchas cosas hermosas, con unos paisajes realmente envidiables. También quiero saludar a una queridísima amiga del programa que estuvo con nosotros, a la señora Flor Castillo, que es una artista, es maestra de canto, maestra de música, y que estuvo muy, muy, este, hicimos un programa lindísimo con Flor. Así que si estás escuchando, comunícate con nosotros. También quiero saludar a Julio César, que hace un tiempo que no, no, que no habla, eh. Extrañamos a la gente que siempre se comunicaba con nosotros. Quiero saludar también a la gente de México, mucha gente de México que está, este, escuchando. Sobre todo si está escuchando a la familia de Germán, que siempre lo tengo presente en, en toda mi vida y en las oraciones. Gente de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, en fin, y de muchas partes de, de Argentina y también del Perú. Mucha, mucha gente, gente que lógicamente no nos conocemos físicamente, pero sí nos conocemos a través del alma. Muy bien, espero no haberme olvidado de nadie. Y vamos ahora sí a saber que Angelito nos acompaña hoy. Uy, todas las hojitas. A ver. Uy, qué bonito. El ángel del deleite. Es importante saber, relacionarse con el placer, con una cierta capacidad de traer la luz hacia el interior de todas las cosas. Al contactar personas, en estar presentes en la naturaleza, en la fidelidad de una mascota, en estar bien consigo mismo. El deleite es un placer que viene de adentro hacia afuera y se relaciona con lo que está afuera de modo de tornarlo todavía más luminoso. Muy graciosa la viñeta. El angelito colgó las alas en un perchero y él está en la cama, tranquilamente, con sus manitos así, detrás de la cabeza, y dice, Yo estoy bien. Vivir es mi deleite. ¡Qué lindo! Bueno, yo espero que cada uno de ustedes también diga esto, ¿eh? Yo estoy bien. No importa lo que esté pasando, ¿eh? No importa. Deje la familia de los COVID, deje la familia de todos. No importa lo que esté pasando, usted tiene que estar bien y decir, vivir es mi deleite. Muy bien. Y seguimos entonces, como siempre, para unirnos a toda la humanidad con esta gran invocación. Y hablando de la gran invocación, bueno, después se los digo ahora, los de las oraciones. Me están molestando los anteojos. Bueno, vamos a la gran invocación. No perdamos el orden del programa. Y la gran invocación dice así. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Que Cristo retorne a la tierra. Que Cristo retorne a la tierra. Ustedes se preguntarán por qué, digo, tres veces, que Cristo retorne a la tierra. Porque, amigos míos, Cristo es el amor. Y lo que necesita la humanidad en este momento es amor. Profundamente amor. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y repetimos también esto último. Y selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Porque parece ser que, a pesar que las huestes de San Miguel Arcángel cerraron y pusieron bajo reja, por así decirlo, a la oscuridad con todas sus huestes. Sin embargo, estos focos que hay en toda la tierra pareciera que han resurgido. Entonces, nosotros vamos a ponerle, a través de la oración y de la intención de toda la humanidad, los vamos a poner a buen recaudo. Muy bien. Permítanme tomar un poquito de agua bien calentita. Para mi largante y para el frío que hace hoy. Lluvió esta noche. ¿Sintieron las gotitas? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Y, como siempre, lo primero es la editorial de esta mañana. Habíamos comenzado a elaborar el cuidado del alma y volviendo a rever los programas anteriores y el último, sobre todo, que fue la manifestación consciente, se me ocurrió, porque el alma no se cuida sola. El alma se cuida con cuidados. Y, entonces, hay una medicina que es la medicina del alma, o las medicinas, porque son varias, que son todas homeopáticas, no hay químicos, sino que el alma necesita también una naturalidad en sus productos. Entonces, hoy quiero presentarles estas medicinas del alma que consisten en terapias suaves que puedes hacer con tus propias manos y preparar tus propios medicamentos. Quiero aclarar que estas terapias se apoyan en la antroposofía, la gran enseñanza de Rudolf Steiner. Traten de buscar su biografía, ingresen a internet, pongan Rudolf Steiner, 1861-1925, y ustedes van a ver ahí la obra de este gran, gran hombre, porque si me pongo a contarle toda la historia de él, se nos va el programa. pero acá en Perú hay las escuelas Waldorf, que fue uno de sus grandes, que concretó la educación en estas escuelas, escuelas muy, muy especiales, muy especiales, y bueno, la antroposofía no solamente abarca la educación, abarca el teatro, mucha medicina, por supuesto, y yo pertenecía, mientras vivía en Buenos Aires, a la antroposofía de la ciudad de Buenos Aires y aprendí muchísimo, muchísimo. Las clases de arte, por ejemplo, de antroposofía son maravillosas. La antroposofía es una mezcla de filosofía, de misticismo lógico, Rudolf Stein era un místico, y también de ciencias naturales. Por eso es que se crea esta medicina antroposófica y se la llama medicinas del alma. ¿Cómo se basa? ¿Dónde encuentra su filosofía Rudolf Stein la encuentra en los pensamientos de Goethe? Y bueno, comenzaremos hoy a ver un poquito estas medicinas del alma y vamos a comenzar con un tema que a mí me apasiona, que es hablar sobre la imagen del ser humano. Pensamientos sobre la salud, por ejemplo. Y la pregunta que viene es ¿qué es el mundo para el ser humano? ¿Qué es el mundo para usted? ¿Cuál es el mundo? ¿Y qué es el mundo del ser humano? Si la vida fuera solamente alcanzar la salud corporal, hacer todo lo posible por mantenerse sano, alimentarse saludablemente y cuidarse el cuerpo, hay un médico antroposófico alemán que yo lo sigo muchísimo hace años, Kurt Schreiner, que es muy gracioso, escuchen bien lo que dice. Cuando nos llegase la hora de partir, solo se hallaría en la tumba un cuerpo sano y nos preguntaríamos ¿para qué hice todos los esfuerzos que hice durante mi vida? ¿por qué si quería comer chocolate no lo comí? Si quería comer este no sé, en este mes el Señor de las Milagros si quería comer turrón de Doña Pepa no lo comí? si quería hacer unos choricitos o alguna cosa un cerdito no lo comí? Si quería tomar un buen vino un champán no lo tomé? Y entonces Reijer dice ¿qué me llevó a la tumba? Todos esos esfuerzos me llevó a la tumba. No tenemos otra alternativa que ver el sentido de la vida en algo que sobrepasa lo puramente corporal que da un sentido cuando miramos hacia atrás y cuando miramos otros espacios temporales. Es para hallar la filosofía la filosofía de la terapia. Esta es la introducción. Esta medicina del alma o estas medicinas porque son varias siempre naturales lógicamente encontrar la filosofía de estas terapias es lo que vamos a ver desde el próximo domingo. El desarrollo de un alma sana en el curso de la vida. si pueden si pueden o desean saber algo más como les decía antes sobre Rudolf Steiner o ponen antroposofía ¿no? Mercedes pueden poner antroposofía y ahí pueden encontrar toda la historia que es muy interesante muy interesante de Rudolf Steiner y su filosofía de vida y después todo lo que él ha hecho y cómo llega a nuestros días estas escuelas Waldorf también que quizás algunos de los que me están escuchando han enviado a sus hijos a las escuelas Waldorf quizás Mariela me está escuchando y sus tres hijos han ido a la escuela Waldorf y tanta gente ¿no? porque es una escuela muy especial muy muy especial y tiene una es parecida y no parecida a Montessori o a Leonardo da Vinci también pero tiene una particularidad muy especial esta creación de Rudolf Steiner bueno entonces amigos míos este editorial queda acá y vamos a comenzar el domingo próximo a unir entonces el cuidado del alma con esta manifestación consciente que tenemos que tener sobre todo en estos días de pandemia ¿sí? tener conscientemente que es lo que deseamos para no solamente para nuestro cuerpo sino también especialmente para nuestra alma gracias bien y siguiendo el orden del del programa ¿a mí queda todo algo pendiente? no yo sé que algo algo pare para comenzar con la editorial pero no sé seguramente después vendrá la memoria y tenemos ahora un rinconcito muy especial ¿sí? que es conectarnos con nuestro padre conectarnos con Dios que quizás puede ser que su Dios y mi Dios no sea el mismo Dios ¿sí? o que no sea un Dios que sea un Buda por ejemplo ¿sí? pero recuerden que Buda y y el Cristo son primos hermanos ¿eh? lindo lindo parentesco ¿no? muy lindo yo quiero muchísimo a Buda quiero muchísimo al Budismo porque encontré en el Budismo distintos tipos de de Budismo el Budismo Zen este algo que en Occidente no había encontrado que es esa espiritualidad esa meditación y y en esto nos dio un claro ejemplo Juan Pablo II ¿recuerdan cuando él tuvo el atentado que tuvo y tuvo que guardar cama y tuvo que recomponer prácticamente su vida? unos amigos unos amigos le llevaron libros para que él leyera pero un amigo sobre todo le llevó libros sobre Oriente le llevó este los libros de este famoso maestro Suzuki y él comenzó a leerlos con mucha avidez y un domingo cuando ya daba sus pláticas en la en la plaza de San Pedro dijo algo muy importante para los que desde antaño yo he seguido el Budismo desde mis 18 años gracias a un sacerdote franciscano que me dijo toma tú tienes que leer esto dije sí pero la iglesia no lo permite la iglesia católica dice que no 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 tú léelo y después hablamos y me abrió así el cerebro de una manera impresionante pero abrir el cerebro no con manifiestos revolucionarios ¿sí? sino con manifiestos de una profunda paz interior ¿y qué dijo Juan Pablo II? dijo que entre los beneficios que había tenido el tener que reponerse de ese atentado habían sido los libros nuevos para él que había leído sobre meditación y sobre el budismo qué maravilla venir del santo padre ¿no? cabeza del catolicismo y yo sentí un gran alivio en mi conciencia porque claro no era permitido a mis 18 años leer estos libros y sobre todo los libros que revelaban la presencia de Dios dentro nuestro que ahí es donde se comprende mal esta situación porque si yo guardo en mi interior en mi ser la divinidad no es que yo sea Dios ni mucho menos lejos pero si tengo ese pedacito de divinidad que necesito tener para cumplir la obra del Dios superior del Padre superior ¿sí? y eso fue lo que apliqué después siguiendo el Tabo siguiendo a la Ose y a todos los grandes pensadores este del budismo para mí fue realmente una satisfacción escucharlo a Juan Pablo II hablar de esto y decir además que él había encontrado como el último eslabón ¿no? ese eslabón perdido que todos vamos a buscar pero que podemos encontrarlo no en la vida por lo menos en esta o tendremos que esperar otras vidas él había encontrado Juan Pablo II había encontrado ese eslabón perdido yo espero también que ustedes cada uno de mis queridos oyentes de mis queridos hermanos en la luz también encuentren ese eslabón perdido y lean lean sobre el budismo lean sobre las leyes orientales porque les va a ser muy bien les va a abrir la cabeza van a ver una luz en este al final del túnel y eso lo unimos con nuestra fe interior no hay ningún problema ¿no es cierto? en que se una bueno posiblemente porque yo tengo la formación jesuítica la formación de los jesuitas con los cuales estudié que es yo lo escucho hablar al Papa Francisco y es como si hablara un profesor mío de aquella época y un gran un gran rector que yo tuve en la universidad que fue el padre Ismael Quiles que un día por supuesto yo no lo veré quizás segunda, tercera o cuarta generación va a ser un santo realmente el padre Ismael Quiles fue el que propuso y consiguió reunir en una catedral que hay en Argentina que hay en Israel y que hay en Palestina las tres religiones en esta catedral se da una misa católica se dan los ritos musulmanes y se dan la parte judía la parte hebrea y es una maravilla yo he asistido en Buenos Aires a esta catedral y ahí también se pueden casar las parejas que no tienen la misma religión basta que sean religiones no sectas religiones entonces el padre Ismael Quiles este pudo hacer cumplir ese sueño maravilloso que tenía bueno muy bien y hablando de distintos momentos de nuestra espiritualidad habíamos comenzado el domingo pasado con estas oraciones o estos deseos o estos pensamientos sobre un movimiento de los años 80 que era el movimiento del yo soy una filosofía muy abierta dicen que Alicia perdón Alicia Alice Bailey tuvo mucho que ver con esto pero en realidad no se sabe muy bien nació este movimiento por una necesidad que teníamos de expresar otro tipo de espiritualidad quizás no tan religioso no tan dogmático pero sí una espiritualidad y hoy vamos vamos a seguir con este movimiento del yo soy quiero quiero aclararles algo si alguna de estas oraciones o alguna de los de lo que yo les propongo ustedes ustedes no lo sienten ustedes dicen no no doctora mire yo realmente soy muy judía muy hebrea o soy muy ortodoxa o soy muy este evangelista no no quiero escribir o no quiero hacer esta oración no la haga no la haga yo hablo desde mi ser universal si ustedes saben que yo soy católica nací en un hogar católico católico perdón y moriré católica porque no es bueno que se cambie de religión pero esta formación franciscana primero jesuita después me dio esta y todo esto de oriente que yo les cuento y un gnóstico me dio esta libertad de pensamiento y yo creo que en este tiempo siglo 21 la única espiritualidad que hay quizás no tanto religiosa porque religión es religar pero si espiritualidad profunda del alma que es la religión o es la espiritualidad del amor no hay otra amigos no hay otra si queremos salvarnos si queremos que nuestra nuestra alma realmente se salve y goce de lo que nos han prometido y de lo que algunos creemos que sea libre realmente entonces por eso yo les doy diversas opciones oraciones metafísicas oraciones el próximo domingo creo que les voy a dar algo de Alexis Carrell o sea todos estamos en esta misma barca todos estamos en la barca de Noé y todos nos tenemos que salvar a través del amor entonces siéntanse con absoluta libertad por favor no acá nadie impone nada nada usted no lo siente no lo escuche siga tomando su cafecito con su tostada o su o su mantequita con con mermelada este su bebida de camu camu para la vitamina C y siéntase con absoluta libertad y también puede enviarnos sus comentarios que son muy muy bienvenidos vamos entonces a seguir con el movimiento del yo soy y vamos a hacer una oración que creo que nos viene muy bien a todos en estos momentos que necesitamos tranquilidad y esta es la oración de la tranquilidad del yo soy me acompaña la música y dice así yo soy como un pez que navega bajo el mar Dios es el mar de mi tranquilidad yo soy como un árbol que establece sus raíces firmemente en la tierra Dios es la tierra de mi vitalidad yo soy como una gran montaña nevada que bonita imagen ¿verdad? Dios es la corteza de mi eternidad nada puede turbarme Él o sea Dios es mi tranquilidad hermoso ¿verdad? yo me pregunto ¿tiene religión esta oración? no tiene el yo soy yo yo soy pero no ese yo egoico mandatario no el yo soy humilde porque pedimos a Dios esa tranquilidad yo soy como un pez que navega bajo el mar Dios es el mar de mi tranquilidad yo soy un árbol que establece sus raíces firmemente en la tierra Dios es la tierra de mi vitalidad de donde tomo esa vitalidad de Dios y además de la naturaleza caminar en un bosque caminar en la playa caminar por tantos lados hermosos que Dios nos regaló y sobre todo en este bendito país y sigue diciendo yo soy yo soy como una gran montaña nevada y ahí nos podemos dirigir a la montaña que nos capturó a la montaña que dijimos ¡qué belleza! ¡qué armonía! ¡qué silencio profundo! la montaña Dios es la corteza perdón es la certeza de mi eternidad estoy en lo cierto Dios es la certeza de mi eternidad nada puede turbarme Él o sea Dios es mi tranquilidad bellísimo bellísimo y vamos a otra oración esto es muy importante para cada uno de nosotros una oración para cerrar el aura esto lo puede lo pueden decir a la mañana cuando se levantan antes de ir a desayunar ¿no es cierto? lo pueden hacer bajo la ducha por ejemplo ¿sí? y también lo pueden hacer a la noche en el momento que van a dormir porque esto es importante cerramos el aura ¿y qué dice esta oración? dice en nombre de la amada presencia yo soy cierro mi aura ¿sí? y hacemos este cierre y cierro mis puertas astrales para toda creación humana y para todo espíritu que venga contra mí doy gracias ¿sí? repito en nombre de la amada presencia yo soy cierro mi aura y cierro mis puertas astrales para toda creación humana y para todo espíritu que venga contra mí doy gracias porque estas puertas astrales que abrimos cuando cuando hay estas citas estas proclamas no sabemos quienes están en la puerta astral entonces como precaución ¿sí? cerramos el aura a la mañana cuando nos levantamos para poder tener un día tranquilo y hacer todo lo que tenemos que hacer y a la noche para poder dormir ¿sí? háganlo amigos háganlo y ustedes van a ver que en este mar de la tranquilidad ustedes van a poder estar mejor con su vida diaria y con los demás también muy bien me acompaña la música por favor hay esos pajaritos tan lindos tan amorosos qué lindo no amigos qué maravilla cuando uno se despierta por ejemplo esta noche Mercedes me decía ¿escuchaste la lluvia? claro claro sí escuché la lluvia escuché esas gotitas que van cayendo ¿no es cierto? y es una maravilla poder poder tener el oído para escuchar a la mañana cuando yo me despierto aquí y escucho los pájaros las aves después a mitad de mañana el volar ¿no es cierto? de las abecillas la ardillita que pasa por los cables eléctricos qué maravilla poder uno sentir todo esto ver todo esto y tenemos que estar agradecidos porque lo que no nos damos cuenta la mayoría de las veces es que al dormir morimos es como si en un momento cayéramos en ese sueño profundo y morimos y qué maravilla que nos podemos levantar a la mañana sea cual sea la hora a las cuatro para para rezar por ejemplo y y después para comenzar a nuestro día a trabajar a limpiar a pensar que vamos a comer etcétera etcétera programar la vida de la casa del hogar ¿sí? y a la noche poder descansar esto es muy importante gracias padre porque hoy por ejemplo puedo estar aquí haciendo este programa que tanto quiero y después no sé lo que va a suceder durante el día ¿se acuerdan de la oración del día? no sé lo que me va a deparar el destino por ejemplo no sé lo que merceditas va a hacer para almorzar por ejemplo no sé cómo seguir a mi tarde en este momento tan especial que estamos viviendo llamadas de amigos una película leer entonces esa proyección un día más un día más que podemos escuchar ver y sentir bueno he querido mucho enlazar el programa de hoy con el cuidado del alma con la parte consciente de nuestra vida con mi queridísimo maestro Rudolf Steiner con la medicina antroposógica y esto me llevó a querer dejarles unas recetas recetas de medicamentos naturales y la primera receta que es tan importante en estos tiempos yo trato de verdad trato de unir si ustedes tienen otras ideas por favor me las hacen saber llamen por teléfono y me digan doctora mire maestra mire me gustaría que usted tocara el tema tal entonces me parece que es un momento tan especial que estamos viviendo todos en mayor o menor escala pero todos desde nuestro lugar y trato de que sea algo positivo en estos días en estos momentos ¿cuántos antibióticos hemos tomado por ejemplo? entonces ¿cómo podemos unir estos medicamentos naturales para después después de haber tomado antibióticos? miren una de las premisas que la antroposofía nos da es que en la cocina tenemos los medicamentos naturales ¿quién no tiene cebollas cebollitas en su en su cocina? ¿quién no tiene tomillo laurel orégano romero que otras cosas Mercedes ayúdame porque yo yo no paso mucho por la cocina este las verduras la la albahaca la que amo amo la albahaca como buena italiana amo la albahaca el perejil el culantro este ¿qué más? la sal por ejemplo la sal es maravillosa claro con cuidado ¿no es cierto? no sé tantas cosas que vamos a ir descubriendo en esta medicina natural en estos medicamentos naturales que les voy a ir acercando cada domingo entonces usted tenga un un anotador un cuadernito ¿no es cierto? la gente que viene hace muchos años con el programa nosotros tenemos en hora nueva el cuaderno de hora nueva entonces sáquelo a reducir sáquelo el polvito si acumula polvo sáqueselo y comience a transmitir perdón a escribir esta receta estos medicamentos naturales entonces la primera receta natural que vamos a ver es que tenemos que hacer después de haber tomado antibióticos y lo primero que hacemos es ir a la cocina yo hago así porque la cocina de mi casa de esta casa está a mi izquierda ¿y qué encontramos en esta cocina? encontramos cebollas ¿y qué vamos a hacer con las cebollas? hacer cataplasma cataplasma de cebolla ¿y dónde la vamos a colocar? sobre los riñones sí sobre los riñones podemos hacer una cataplasma de col pero esta vez va sobre el hígado entonces cebolla para los riñones cebolla para el hígado pero no para comer sino ¿cómo? col para el hígado ah, col, perdón col gracias Mercedes una cataplasma de col sobre el hígado ¿sí? la medicina antroposófica le da mucha mucha importancia a los baños a los baños de manos y de pies muchísima importancia entonces tenemos cola de caballo que es para los riñones los riñones suprarrenales y que hacemos un baño de pies con cola de caballo eso a la mañana por la tarde hacemos un baño de manos ¿sí? con milenrama para el hígado y para el intestino al mediodía al mediodía antes de la tarde al mediodía un baño entero de romero calentito que también se lo puede dar yo diría que a la mañana cuando se le notan de mañana como a las diez más o menos un baño de romero entero el romero nos calienta ¿sí? en cuanto a la infusión ¿qué vamos a tomar? dientes de león para el hígado ortiga mayor para renovar la sangre manzanilla para el estómago para el intestino ¿sí? y un consejito masajee los órganos diariamente según el doctor Reinhard dice que hay que masajear 42 veces ¿eh? 42 veces masajear el órgano que necesitamos activar muy bien esas son mejor dicho esa es porque es una sola la receta de medicamentos naturales para después de haber tomado antibióticos buena salud amigos míos buena salud ¿qué tiempo tengo a hacer eso? 10 minutos ¿hay alguna pregunta o no? no ¿no? 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 Bien. Y comienza esta última parte del programa que siempre tratamos, si no nos hemos excedido en el tiempo, de hacer una meditación como despedida del programa, del día, y para que esta meditación quede más profundamente en el inconsciente personal de cada uno de nosotros. Estamos últimamente trabajando con los colores porque es muy importante, amigos míos, que en este tiempo tan especial que estamos viviendo, tengamos el color como ayudante principal de nuestras vidas. Por favor, no se vistan de negro. Por favor, no se vistan de gris, ni de azul marino. Ni marrón franciscano. Bueno, este mes tenemos el color del blanco y el violeta profundo, del morado, mejor dicho, del señor de los milagros. Entonces, este mes es muy especial. Es muy especial. Mercedes, te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Te has comido todo el turrón de Doña Pepa que nos regalaron Juanita y Manuel? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Bueno. Porque recuerda que tienes que compartir como niña buena. ¿Eh? No, yo tengo que tenerla así, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Entonces, puede ser que me conviles esta tarde, ¿sí? ¡Ay, qué suerte! Comeré turrón de Doña Pepa, que es tan rico. El otro día hubo un documental de la televisión alemana, ¿eh? Sobre cómo se hacía el turrón de Doña Pepa, qué trabajo, Dios mío, y qué importación tan importante del Perú en estos tiempos de pandemia. No sé cómo estará, creo que no, pero qué maravilla, qué maravilla. Así que gracias, Juanita, gracias, Manuel. Ayer vinieron a traerme, este, no solamente el turrón de Doña Pepa, sino que ellos son tan amorosos. Gracias por las frutas y gracias también por algo que yo había pedido. Ustedes saben que, este, el vicariato del arzobispado de Lima ha pedido que se trate de poner en los balcones, en las puertas, un símbolo, ¿no es cierto?, del Señor de los Milagros. Entonces, este, yo tenía muchas ganas, porque tengo un balcón, y un balcón que se ve desde la calle fantásticamente bien, de tener una bandera, este, de esta hermandad tan querida. Entonces, este, como Juanita pertenece a las ahumadoras, este, del Señor de los Milagros, y Manuel es, este, cargador, de hace, desde hace 40 años, ¿sabes? Entonces, este, le pedí, Juan, y por favor, si me, si puede, este, ver un poco, como yo no salgo, eh, ver un poco la bandera, ¿no?, para ponerla en el balcón, porque la fe, amigos míos, hay que manifestarla. Y como dice el Papa Francisco, no manifestamos la fe detrás de un escritorio, sino que lo hacemos público, salimos a la calle, es un evangelio que sale a la calle, todos los días. Entonces, ayer vinieron los hermanos, porque Juanita y Manuel son hermanos, este, y no hermanos de, no solamente de comunidad, sino hermanos de papá y mamá, hermanos biológicos. Así que les agradezco mucho, mucho, este, el haberme traído tantos, tantos regalos. Y sé que estoy en las oraciones, así como ustedes están en mis oraciones también. Y por favor, eso sí, lo que les pido a todos, es que no vayan, porque ayer, por ejemplo, había no sé cuántas personas en la verja de las Nazarenas, ¿no? Entonces, sean conscientes en eso, por favor. Porque así no lo cansamos tanto, Diosito. Dios, por favor, que no me agarre el COVID, Diosito, cuídame. Pobrecito, Diosito, démosle un poco a nuestro Padre, un poco de descanso, ¿eh? Y seamos conscientes de nuestra propia vida, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo colocamos en el balcón la bandera del Señor de los Milagros. Y vamos a la meditación, porque si no, se nos va el programa. Estábamos, les decía, meditando con los colores hace un tiempo. Y les vuelvo a repetir, vístanse de colores alegres, por favor. Así estén en casa, vístanse con colores pasteles, con colores que vibren realmente muy fuerte, ¿eh? Para poder, este, levantar el ánimo. Y vamos a hacer una meditación hoy con flores coloridas. Con flores coloridas, pero de conocimiento, ¿eh? O sea, ustedes van a meditar con colores que ustedes deseen, con colores que a ustedes les gusten. Entonces, dejamos todo, cafecito, todo lo que tengamos ahí a mano del desayuno. Nos ponemos y nos sentamos, este, cómodamente en la silla. Recuerden, la espalda bien apoyada en el respaldar de la silla. O bien, si tenemos nuestro silloncito, este, por ahí cerca, lo podemos también usar. ¿Sí? Esta meditación nos va a dar la oportunidad de pedir respuestas para interrogantes que tengamos que resolver. Interrogantes simples, ¿eh? Entonces, nunca vayamos a cosas muy complicadas, por favor. La vida es simple. Aparte de ser mágica, la vida es simple. Entonces, ahora, si tiene tiempo, puede prender un saumerio, ¿sí? Un saumerio de lavanda, por ejemplo. Qué bonita es la flor, ¿no? De lavanda. Entonces, siéntese en un lugar cómodo y cierre los ojos. Transpórtese mentalmente hasta un jardín primoroso y véase sentada, sentado, sobre un montículo de hierba en el centro de este jardín. Los ojos cerrados, la respiración consciente, inspiro paz, expiro sanación. Inspiro paz, expiro sanación. Inspiro paz, expiro sanación. Y voy uniéndome a este jardín. Usted, usted sentado, usted sentada, en ese jardín, en el centro. A su alrededor, crecen flores de todas clases y colores. Aspire profundamente, aspire la fragancia, mientras elige una de las flores. En este momento, a mi mente, a mi conciencia, vienen los jardines que pintaba Claude Monet. Él miraba desde la ventana de su casa, el jardín que él había creado. En este momento, usted puede crear en su mente, su propio jardín. Es más, no importa mucho si tiene jardín o no tiene jardín. Yo no tengo jardín, por ejemplo. Pero, sin embargo, estoy centrada en mi jardín. Y rodeada de múltiples flores, muchísimas flores a mi alrededor. Ahora, elija una flor. Sienta su fragancia. Concéntrese en el color de la flor que usted eligió. Y con esa flor, pida orientación para su interrogante. Con los ojos del alma, no abra sus ojos, no hace falta. Con los ojos del alma, mire esa flor que usted tiene en sus manos, que usted eligió. Una lelí, un lirio, una rosa. Y pida orientación hacia esa pregunta que usted tiene. Vaya recorriendo la flor. Puede mirar la flor primero. Y después bajar por el tallo... Por el tallo verde, hacia las raíces debajo de la tierra. Haga una respiración profunda. Y expire. Ahora, abra los ojos. El color de la flor elegida es la clave para resolver su problema. Deje, deje que le hable su intuición. Y lea el perfil psicológico del color que eligió para guiarle. No haga caso de lo que escucha que no sea meditación. Usted siga meditando profundamente en esa flor, en ese color que usted eligió y que va a encontrar la resolución a su problema. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Hagan esta meditación durante la semana, ¿eh? Quizás al principio no encuentren mucha relación, pero ustedes lo van a encontrar perfectamente bien. Bueno, y nos faltaba el cuentito, pero nos quedamos sin cuentitos. Se los debo para el próximo domingo. Que pasen un lindo domingo. Que coman lindo, que lo pasen bien. Con solos, que nunca están solos, porque están rodeados de ángeles. Y la familia, algunas que los pueden acompañar allí. Que tengan un feliz domingo para todos. Y que Dios los guarde en la palma de su mano. Bye, bye. 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 ¡Gracias!